Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. 13 de Junio Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, soy salvos. Efesios, capítulo 2, versículos 4 y 5 El apóstol Pablo nunca intentó explicar la expiación. Tampoco lo hizo ninguno de los apóstoles en sus epístolas, ni los padres de la iglesia. Fue solo cuando apareció la influencia griega, que la gente empezó a pensar en ello para tratar de explicarlo. Aprecio esas explicaciones, pero, por mi parte, solo acudo a Dios y lo miro diciendo, No lo sé, no lo sé, no sé cómo lo hizo, ni qué significa. Como un pequeño de dos años, que mira el rostro de su madre y dice, ¿Cómo llegué hasta aquí, mamá? La mamá sonríe y dice simplemente, Ya lo sabrás más adelante. No intenta explicárselo para que lo entienda la mente de un pequeñito. No creo que Dios nos diga, lo sabrás más adelante. Más bien pienso que dirá, Cree en mi Hijo. Lo que es de la tierra, Dios deja que lo conozcamos. Lo que es del cielo, lo guarda en su corazón, y no se lo dice ni siquiera a los ángeles. Y tal vez, tampoco nos los diga jamás. Quizá, tendríamos que dejar de esforzarnos por entender y maravillarnos ante la sublime gracia de Dios en la expiación. Maravillosa gracia de Dios, rico don, que para describirla palabras vanas son. Encuentro en ella ayuda, mi carga ya quitó, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. Hardol Linejans Oremos Mi Padre Celestial, solo puedo decir, oh, la maravilla de la expiación tan sublime. ¿Podré hablar, cantar, orar demasiado sobre la expiación? No creo que nada de lo que haga sea suficiente, y lo haré durante el resto de mis días. En el nombre de Jesús. Amén. Mi Padre Celestial, clarito callear amén. Mi Padre Celestial, Gracias por ver el video